muy buenas a todos esta vez vengo con un vídeo bastante nuevo bastante diferente estamos en un sitio bastante conocido por la zona por donde vivo que hay hay un artista grafitero que suele venir bastante por aquí y hace unas 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 pinturas bastante bastante guapas y todos yo creo que la gran mayoría están relacionadas con el cine por lo que mi idea es enseñaros todos y cada una de los grafitis y de aquí que desde casa podáis adivinar el personaje de cada graffiti creo que puede ser divertido son todo caricaturas o sea no son personajes con caras exactas son caricaturas por lo que hay que currárselo un poco porque él se lo ha currado para hacerlo por lo que vamos a empezar por el primero que ya lo tengo todo preparado es de una película que a mí me gusta mucho y bueno os pongo la imagen lo tengo aquí todo preparado con el trípode os pongo la imagen que la tengo tenemos aquí detrás y yo pongo cinco segundos para que podáis adivinar de quién se trata pues se trata de aníbal lector de la película del silencio de los corderos antoni hopkins bueno vamos a por otro este que viene ahora es una chica me parece que es algo dibujos animados pero sinceramente no tengo ni idea de qué es porque no acostumbro a ver dibujos animados me suena bastante pero bueno al acabar os dejaré el nombre arriba para para que sepáis si lo habéis acertado bueno en la imagen que vais a ver ahora son dos personajes uno sé quién es el otro no tengo ni idea pero bueno de momento uno lo tengo acertado la otra os la dejaré arriba en la descripción para que sepáis quién es vamos Os enseño un poquito lo detallado que está el animalito. Mira, coincide con Navidades. Estamos ahora en Navidades. Qué nivel de detalle, ¿eh? Los pelos, los reflejos de los ojos, todo, todo. Y nada, vamos a con otra. Nada, aquí justo detrás mío tenéis a la siguiente imagen. No os asustéis, ¿eh? Y yo no tengo ni idea de quién es, la verdad. Ni la conozco. Vamos. Bueno, y después de este personaje, ya habéis visto quién es. Yo, hasta que no llegue a casa, no voy a saber quién es. Os dejo este que tengo aquí delante. Tampoco sé quién es. Tiene pinta de ser la mala de la película, como siempre. Y de Disney o algo así, ¿no? Vamos allá. Bueno, ahora os dejaré con la imagen de un personaje que a mí de pequeño me gustaba mucho. Vi varias veces las películas. Me parecía un personaje bastante gracioso. Y al igual lo ha pintado bastante gracioso. Ahora os lo tengo. A ver si os gusta. Bueno, y ahora pasamos a una película bastante antigua que todos habremos visto. Me parece que incluso hicieron una serie. Y en este caso tenemos de personaje a una de las niñas o de las chicas de la película. Sí, es una de las chicas que sale en la película, de la película de la familia Adams. No sé si se llamaba Wednesday o algo así, de esta chica. Bueno, el siguiente lo tenemos aquí al lado, así que vamos a ir caminando. Aquí tenéis a la primera de los tres personajes de esta sala. Para quien no la haya acertado es la novia cadáver. Aquí tenemos al siguiente personaje. Súper currado. Se llama Jack Skeletor. Y el siguiente me encanta. Impresionante. Guapísimo. Es de los que más me gusta. Tenemos al gran personaje de la película Beetlejuice. Bueno, Beetlejuice es este personaje en concreto. Y bueno, vamos a seguir. Que de momento llevamos solamente una casa y nos quedan bastantes personajes y bastante por recorrer. Vamos. Bueno, me gustaría también decir una cosa. Que si por casualidad un día encontráis esta ubicación, la zona a la que vamos a entrar ahora está bastante complicada. Sobre todo para acceder. Hay un pequeño puentecito que está un poco... No sé cuánto le quedará. Y bueno, sobre todo que vayáis con bastante cuidado. Siempre acompañados. No como yo. Y bueno, vamos a ver lo que nos encontramos aquí. Bueno, aquí ya podéis ver algo. Para que sepáis, es de una película de miedo infantil. ¡Epa! ¡Qué bueno! Y sí, se trata de Chucky. Del muñeco diabólico. Me parece que hay varias películas. Yo me parece que vi las primeras. Después no he visto ninguna más. Me parece que estaba la de la novia de Chucky y todo el rollo. Pero... Como veis, la gran mayoría de paredes están cubiertas de papel pintado. Y... Aquí tenéis el siguiente personaje. A ver si puedo tapar la luz para que lo veáis mejor. Bueno, si cierro la ventana... Mejor. Bueno. Y aquí en esta sala tenemos a un par de personajes. Os enseñaré primero este y después el siguiente. Igual por la cara o por la poca imagen que os estoy enseñando, hay alguien que ya sepa quién es. Pero bueno, vamos a alejarnos un poquito. Y sí, se trata de Tim Burton. Ha hecho varias películas. Y como siempre, muy detallado. Y ahora vamos a ir con el siguiente. Que primero voy a enseñar este coche que tiene algo que ver. Es una película que tiene que ver con un coche que es, digamos, el que le ayuda a moverse a través del... Tiempo. Sí, se trata del personaje de Regreso al Futuro. No me acuerdo cómo se llama. La verdad es que he visto la primera, me parece, solamente. Y bueno, el detalle de poner el coche aquí abajo, que fue... Idea del artista... Bueno, pues ya hemos llegado... Yo creo que el graffiti más fotografiado aquí de la zona. No por ello más fácil, porque está en el edificio un poco más complicado de llegar. Se trata de La Reina de Corazones. De la película de Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, vamos a entrar ahora al siguiente edificio. Aquí hay bastantes y hay dos de mis favoritos, de mi película de infancia. Vamos. Ya lo podéis ver aquí un poco. Este creo que no necesita presentación. No necesita presentación, por favor. ¡Eh, te! No os doy ni tiempo para adivinarlo. Bueno. Y el siguiente... Es... Este. Es una película de los años 80. Una de mis favoritas de cuando era pequeño. Sé de mucha gente que no la ha visto. Es de aventuras. El personaje en concreto no me acuerdo cómo se llama, pero es buenísima. Es de unos cuantos amigos que buscan un tesoro. Y bueno, hace una aventura bastante guapa. Y en mitad de la película sale este personaje, que no recuerdo su nombre, para variar. Pero está rodeado de chocolate y eso me hace recordar que le encantaba el chocolate. Era algo que le hacía calmarse. A ver... Hostia, aquí ya habéis visto a una. Pero... Este es mítico. Es muy mítico este personaje. Venga, os dejo unos segundos para que penséis. Bueno, se trata de Eduardo Manos Tijeras. Y bueno, ahora os dejo con este. Mucha gente me matará porque no sé quién es. Como ya habéis visto, no soy muy fan de películas de dibujos animados y no estoy aceptando ninguna. Y bueno, os dejaré el nombre aquí arriba y yo me llevaré la sorpresa sabiendo quién es. A ver si adivináis qué personaje es este. Pensad, pensar. Bueno, que sepáis que este personaje es... Si no es el único, es de los pocos que no tiene nombre. David la llama La Loca. Está claro el motivo. Y bueno, lo dicho, no tiene nombre. Aquí debajo ahora veréis uno muy interesante. Película de terror de los años 80, 90 y creo que hasta hace poco han hecho un remake con Jason. Sí. Se trata de Freddy Krueger. Bueno, ahora nos encontraremos con otro personaje que es... Me parece que es el único que he visto que está pintado en blanco y negro. Hostia, ahora me acabo de dar cuenta que a la derecha hay otro. Lo voy a tapar un poquito para no dar pistas. Bueno, se trata de Albert Hitchcock. Habéis flipado con mi inglés, ¿no? Y bueno... Vamos con el siguiente que está aquí a la derecha. Otra película de terror. Recuerdo que es de la película de... Viernes 13. Y me suena que se llama Jason. Jason. Sí, creo que sí. Jason. Imagino que es un director. Pero... Para variar. No sé cómo se llama. 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 Gracias por ver el video. 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 Y nada, hasta aquí el video de hoy.